Cruz Azul ha invertido más de 20 millones de dólares en refuerzos de cara a la apertura 2018. Hasta el momento van 5 futbolistas nuevos que se incorporarán al plantel la próxima campaña, siendo Elías Hernández uno de los más caros ya que su precio ronda, según Transfer Market, los 5 millones de dólares. ¿Pero cómo le hará Cruz Azul para pagar tanto dinero? El plan ya está hecho, y lo hará en abonos chiquitos, para que puedan mantener la nómina del plantel, que aumentará de manera considerable con las incorporaciones. Como se dice, pagarán a meses sin intereses. La directiva informó que las operaciones son a mediano y a largo plazo, y podrán pagar hasta en dos años. Los mandos cementeros tienen planeado recuperar el dinero lo antes posible, y el poder jugar en un inmueble con mayor capacidad que el Estadio Azul, les podría beneficiar si es que pueden dar buenos resultados, que sea un aliciente para que la afición asista al Estadio Azteca. Por lo pronto, la máquina tiene previsto hacer en grande su regreso al Coloso de Santa Úrsula, y prepara un partido amistoso con el Santos de Brasil.